Universidad Galileo otorga el presente reconocimiento a Simax Coy Jr. Eduardo por obtener el tercer lugar de la sección A en el proyecto Cerebrex realizado en Patú, Chimaltenango 2013 y firma Universidad Galileo, Director de Investigación en Sistemas, Ingeniero Alí Lemus, Escuela Urbana Oficial Mixta Integral Felipe López, Director Carlos Cocón, Municipalidad de Patú, Consejal Segundo Armando Bolcón. Así que suplico la presencia de Juniors. Felicitaciones Juniors, sigan adelante en su preparación. Necesito la presencia del alumno Elber Cocón, un alumno que ocupó el segundo lugar de la sección. ¡Gracias!